¡Gracias! Entre lo periodístico, pero también de la transmisión de un espíritu, ¿no? De un espíritu de solidaridad en un contexto en el que se hace especialmente necesario. Una iniciativa que surge de la Universidad de Chile, que compromete a la comunidad en su conjunto, pero muy en particular a los estudiantes, que permite el diálogo entre distintos estamentos de la universidad también, y que hace una contribución en planos que desde el principio se han reivindicado para enfrentar esta pandemia, como es el rol de la atención primaria y la importancia de la trazabilidad. Todo esto es parte de esta iniciativa que está llevando a cabo la Universidad de Chile y que motiva la realización de este programa especial, y que bueno, vamos a saludar a voces que de alguna manera representan las contribuciones que se vienen haciendo para el tema. En primer lugar, a Nicole Martínez, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Nicole, muy buenos días, gracias por participar de este foro. Muy buenos días, Patricio, y muy buenos días a las otras dos grandes invitadas. Agradezco mucho la instancia. Sí, pues vamos a saludar también a la doctora Soledad Barría, que es directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Entre otras responsabilidades en nuestra comunidad ha sido la de Ministra de Salud también en algún momento, profesora Barría Soledad. Muy buenos días, gracias por participar de este foro. Hola Patricio, Nicole, Alicia, y a todos los y las que nos escuchan, muy buenos días. Bueno, y saludar también a Alicia Villalobos, especialista en gerontología y geriatría, salud pública, medicina de catástrofe, académica del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Profesora Alicia, muy buenos días, gracias por sumarse a esta conversación. Hola, muchas gracias por la invitación y poder compartir acá lo que hemos estado haciendo con el concepto que tú hablaste de solidaridad. Yo creo que ese es un gran tema para nosotros, la solidaridad, y desde ahí estamos organizados hace mucho tiempo. Así que hola Nicol, hola Soledad, hola Patricio. Bueno, partir, porque esto ya se sabe más o menos extendidamente en la comunidad de la Universidad de Chile, pero lo bueno es que estamos en la radio de la Universidad de Chile, por lo tanto estamos al mismo tiempo contándole esto a nuestra comunidad interna y también contándole a toda la gente que nos está escuchando cómo surge esta iniciativa. O sea, partamos por contarla, porque creo que aquí hay una cosa muy bonita que tiene que ver con la confluencia de voluntades, con los diagnósticos técnicos, y bueno, cómo todo eso se va traduciendo en una contribución que desde la universidad se está haciendo a la política pública. Cuéntenos, pues, ¿cómo fue que surgió? Nicol, quizás, ¿no? Yo puedo partir y obviamente ustedes pueden... Mira, lo interesante, creo yo, de esta iniciativa es que justamente estábamos pensando cómo contribuir en esta materia al mismo tiempo sin saberlo. Yo creo que eso fue una cosa muy entretenida y que al menos a nosotras como mesas de federación nos motivó mucho, porque para contar nuestra parte de la historia al inicio, nosotras el 18 de marzo, cuando la pandemia estaba recién comenzando, asistimos a una reunión con el Colegio de Médicos, donde asistieron también otros gremios de distintos trabajadores, digo, del área de la salud y no salud, donde el Colegio de Médicos nos pone al frente las cifras, proyecciones y en el fondo nos presenta la pandemia. Ahí nosotras empezamos con una reflexión bastante profunda, luego tuvimos que enfrentar la modalidad virtual de las clases y nos empezó a volar la cabeza de ideas de cómo poder aportar desde lo estudiantil a este momento tan complicado, entendiendo que para nosotros es súper, muy difícil iniciar acciones con distanciamiento físico. Hoy las estudiantes estamos acostumbradas a organizarnos ahí en terreno. Entonces llega mayo y tuvimos una conversación con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ischia Sitches, y en esa conversación hicimos una suerte de compromiso, muy millennial, por Instagram, y le dijimos, doctora Ischia, los y las estudiantes de la Chile vamos a colaborar en lo que la comunidad necesite, vamos a tratar de inventar una forma de ponernos a disposición. Y ahí pasa el tiempo y nos invitan a una reunión en la que asisten ahora ya municipios, bueno, la profesora Soleá Barrilla, otros miembros y miembras de la comunidad de la Universidad de Chile, otras universidades, y nos presentan esta posibilidad de poder contribuir en, como tú decías, una labor tan importante como es la trazabilidad y el seguimiento en las comunidades. Así que nuestro origen está ahí, parte de una suerte de ponernos a disposición y decir, bueno, si hemos estado en el terremoto, si hemos estado en los incendios, vamos a estar en esta pandemia con o sin distanciamiento físico. Así que ahí parte nuestra historia como mesa fecha. Y aquí estamos. Muy bien. ¿Y cómo se van sumando los otros estamentos? Es que todos partimos desde distintos puntos y convergimos, llegamos a una convergencia. En el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, nosotros desde el comienzo también estamos a disposición de los equipos de atención primaria. Se organizaron seminarios, hemos estado mostrando lo que hacen los equipos de manera casi autogestionada. Desde el comienzo de la pandemia, en nuestro canal de YouTube, ahí hay una muy buena historia de lo que han ido haciendo los distintos equipos. Y bueno, también tuvimos que adecuarnos a la docencia a distancia, en fin. Y la verdad es que nosotros tenemos internos de medicina. Y tenemos grupos pequeños de 15, 12 internos que hacen atención primaria urbana, atención primaria rural. Y se nos ocurrió la posibilidad de modificar el sistema del internado de atención primaria para que los chiquillos pudieran contribuir justamente en este momento de la pandemia. Entonces, ya desde hace 15 días, un poquito más hoy día, tenemos 150 internos de séptimo año de atención, séptimo año de medicina, que están trabajando con 10 o 11 comunas en 30 centros de atención primaria, que están contribuyendo a distancia, por teléfono. Pero eso como manera regular. Pero en cambio, surgió la posibilidad, bueno, ¿y qué hacemos después? ¿Cuando terminen? Y entonces necesitamos gente de recambio, y surge esta posibilidad de organizar un voluntariado para, en combinación con las fechas, con la enfermedad, con la Escuela de Salud Pública, que permita llevar a más personas a colaborar en lo que se ha llamado la trazabilidad. Y además esto se combinó con la realización de un muy buen curso de la Escuela de Salud Pública, un curso gratuito para trazadores, que lo han hecho ya más de 3.000 personas, en que la idea es que los y las voluntarias que están partiendo, tengan este curso realizado de tal manera que sean efectivamente una contribución. Entonces se fue, como digo, justamente las fuerzas desde distintos lados, más enfermería que seguramente va a presentar Alicia, que ya estaba haciendo también otras experiencias de voluntariado, entonces se fue combinando todo esto para fortalecer el aporte de la universidad en este momento. Sí, profesora Villalobos, desde su lado, por favor. Ahí juntamos todas las variables y después seguimos conversando. Nosotros en el ámbito, ¿no es cierto?, de la formación de nuestras futuras enfermeras y en formar de la solidaridad, y en todo lo que ocurre en el país, nosotros venimos preparadas como para esto desde enero del 2017, cuando fue el gran incendio de Santa Olga. Nosotros allá estuvimos ya, estábamos en una capacitación en el cajón del Maipo, y estábamos viendo al lado de nosotros cómo la gente subía a los cerros a tratar de apagar el fuego, y nos dimos cuenta que en vez de estar en nuestra reunión, teníamos que ir a ayudarle a la gente ahí, hacerle las curaciones a las tremendas ampollas que se hacían en los pies. Y de ahí no hemos parado. Y después participamos también en el estallido social en forma muy importante, con primeros auxilios, y movilizamos tanto al equipo docente como a los estudiantes. Siempre hemos tratado de integrar a los estudiantes y a los egresados también. Nosotros tenemos un movimiento egresado bastante grande que nos sigue a nosotros en distintas actividades. Y respecto a esta gran catástrofe, ¿no es cierto?, global y nacional, hemos tratado de que los estudiantes entiendan que están viviendo un momento histórico. Y cuando ya sean viejos y cuenten, mira, yo estuve ahí en el COVID en el año 2020, y si estas cosas le cuentan a sus hijos y nietos, ya, que estuvieron en esto. Entonces hemos ido tratando que los estudiantes, ¿no es cierto?, todos los sábados tenemos ahí una actividad, así que, Soleá, sería súper interesante, que ustedes como Departamento de Atención Primaria también tuvieran su espacio regular. Y para nosotros una actividad... Ah, profesora Villalobos, déjeme hacer propaganda. Cali, dos cosas de la salud, todos los sábados, programa del Departamento de Enfermería en la Radio Universidad de Chile, y libre y gratis programa de la FECH también, que se transmite todas las semanas en la radio, así que profesora Barría ya sabe que es lo único que falta. Muy bien, lo aprovecharé, no les quepa duda. Aprovechar esta oportunidad para hacer sinergia. Yo creo que una de las grandes oportunidades que hemos tenido en esta pandemia ha sido que hemos hecho un trabajo interdisciplinario. Yo creo que la facultad nos faltaba, porque yo le digo a los chiquillos, mira, fíjate tú que a cinco metros de acá está el profesor Claudio Gers haciendo una investigación en cerebro, ¿ustedes sabían? Nosotros no tenemos idea de lo que pasa entre nosotros. Y yo lo vi por TED, Claudio Gers lo conoció en TED, a pesar de que todos los días nos cruzamos en el pasillo. Así que yo creo que esta ha sido una oportunidad, pero de lujo para la facultad, para que nos unamos, y a través de la CAUS nos unimos mucho. Bueno, volviendo al Departamento de Enfermería, nosotros estamos haciendo un aporte muy importante al hospital, a nuestro hospital José Joaquín Aguirre, en dos ámbitos. Estamos capacitando al personal, porque se ha contratado mucho personal nuevo, así que hay un equipo nuestro que está permanentemente allá, que está en comisión de servicio, en el hospital, que capacita a todo el personal nuevo que llega. Y hay otro grupo que está haciendo turnos, ya que están haciendo turnos con los enfermos más graves. Así que estamos rotando, lo que ha significado que muchos de nosotros hemos tenido que tomar más actividades de las que normalmente tenemos, pero lo hemos hecho con mucho gusto. Así que ahí, en el ámbito de la capacitación, estamos haciendo bastante. Y también hemos hecho sinergia con grupos de ICBM, de la CAUS, e hicimos un curso que ha sido muy bueno con la Universidad Abierta de Recoleta y la Universidad de Chile Abierta. En conjunto hicimos la pandemia que vivimos como la que nos volvimos. Entonces también fue un trabajo interdisciplinario muy rico, porque trabajábamos los sábados y domingos con los principales investigadores, virólogos, entonces nos juntábamos con los virólogos, con los infectólogos, los inmunólogos, la fisiopatología, y era tan rico que nosotros, de nuestras casas, nos juntábamos los días sábado y domingo a preparar esas clases que fueron absolutamente interdisciplinarias. Y la idea era cómo democratizar el conocimiento para que ese conocimiento llegue a la población. Esa fue la fuerza que tuvimos ahora. Bueno, y después nos convocaron desde la rectoría, en este proyecto que comentaba Soledad, de hacer este piloto en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, que ha tenido la genialidad, su departamento, ellos tienen un departamento digital, de salud digital e innovación, porque ellos actualmente están realizando mucha telemedicina, ellos van en la punta de la telemedicina en Chile, que yo creo que van a hacer cosas que nos van a servir mucho después de la post-pandemia, utilizar mucho más la telemedicina. Entonces, ellos elaboraron una plataforma y nosotros, yo conduje el piloto en una comuna pequeña, en San José de Maipo, y ese piloto, y ahora está justo en una rienda en Cerro Navia, porque estábamos cooperando con Cerro Navia también, porque instalamos a nuestros internos a partir del lunes próximo, también a trabajar permanentemente en seguimiento. Y en ese piloto fue extraordinario. Los estudiantes, porque tuvimos internos también ahí, sintieron la cercanía con la gente, lo que significa apoyar a la gente, que nosotros lo tomamos desde el día que ya, que inicia la enfermedad con una PCR positiva, y lo seguimos todos los días. Entonces, la gente tiene una satisfacción humana extraordinaria, mejor que el hospital, incluso porque nosotros nos comunicamos con ellos. Y vamos conociendo toda la evolución que va teniendo y su contacto. Así que ha sido algo muy satisfactorio para los pacientes y para nosotros como personas, también podernos acercar al dolor, al miedo, a la incertidumbre, a todo lo que estamos viviendo hoy día, y apoyar eso y encontrarnos en algunos lugares, nosotros con un dolor espantoso, tres, cuatro personas que habían muerto en una misma familia COVID. Entonces, esa es la realidad. O sea, la realidad que desgraciadamente no la escuchamos en los medios de comunicación. La realidad es que en los medios de comunicación estamos escuchando por un número y números que muchas veces la población no confía mucho. Entonces, la verdad es que nosotros contar con este medio en que podemos relatar lo que realmente vive la población es de una gran riqueza. Sí. Yo quería llevarlos a este tema de la importancia de la confluencia, porque vivimos tiempos donde razonablemente, y yo voy a partir por no declararme libre de lo que voy a decir, estamos en situaciones que no son normales y nuestro estado de ánimo, por mucho que uno trate de gestionarlo, no es exactamente igual al que uno tendría en otras circunstancias. El miedo opera, y muy razonablemente, y el miedo uno de los efectos que provoca en nosotros los seres humanos es que nos vuelve más mezquinos, porque nos obliga a pensar más en nosotros mismos que en el resto. Contra eso, experiencias donde se producen articulaciones entre disciplinas, entre estamentos de la universidad, entre generaciones, y así sucesivamente, como una manera de decir, bueno, si es que vamos a tener miedo por separado, o si tenemos el mismo problema, mejor nos juntamos y nos enfrentamos juntos que hacerlo aparte, ¿no? Y combinar nuestro, una amiga habla de superpoderes, para referirse a las competencias profesionales, a las cualidades personales, en fin. Ahí quería preguntarles cómo lo ven, ¿no? De qué manera también contribuye que un estudiante, Nicole, de la carrera que sea, pueda trabajar con profesionales de la salud, que los profesionales de la salud sepan que no están solos, que hay otras personas que también están ayudando. Hablemos de eso, ¿no? La invitación que hacía la profesora Villalobos, de cómo dejamos de ver números y mirarlo desde la superestructura, y de cómo vemos también el enfrentamiento de esta situación en la comunidad. Sí, muy interesante. Yo agradezco escuchar lo que comentan la profesora Soledad y Alicia, porque en realidad yo no tenía el conocimiento desde tan atrás, y estoy muy orgullosa de que nos hayamos encontrado en esta iniciativa del voluntariado. Como tú bien dices, mira, yo estudié en Bochef, y estoy también armando las cuadrillas junto con más personas, y puedo ver la cantidad de estudiantes que no son del área de la salud, que se han sentido convocados y convocadas a esta misión. ¿Y por qué planteo este punto? Porque lo que tú dices, Patricio, es súper relevante. Esta pandemia nos obligó a romper un poco la burbuja, que obviamente no se va a romper totalmente, ¿cierto? Seguimos teniendo rigidez institucional, seguimos lamentando ciertas desconexiones entre las distintas facultades, pero hoy día se rompió más o menos a la fuerza, y se rompió porque en esa desesperación de buscar respuestas, nosotros creemos que la salida sí o sí tiene que ser colectiva, tiene que ser compartida, y desde nuestra perspectiva tenía que venir con una iniciativa masiva de participación estudiantil. Y yo quiero confesar acá que para nosotras no fue fácil, no fue fácil porque no estamos acostumbradas, y quiero insistir en este punto, a que nuestro activismo sea distanciado. Parecía un poco superficial en algún momento que la federación estuviese convocando tan épicamente a un voluntariado de seguimiento y trazabilidad por teléfono, pero es que qué más revolucionario hoy día que dar una respuesta comunitaria a un problema que está teniendo puras respuestas insuficientes por parte de las autoridades. Y yo creo que ahí está nuestra mayor rebeldía hoy día. A mí me emociona muchísimo ver cómo hoy día tenemos más de 1.200 personas inscritas de distintas disciplinas, que por supuesto con un protocolo y una capacitación previa nos vamos a asegurar, y ahí la profesora Soledad, la profesora Alicia y todos quienes están trabajando con nosotros se van a asegurar, estoy completamente segura de eso, de que se cumplan esos pasos para que este acompañamiento sea lo más profesional posible, pero ha roto barreras de distanciamiento, ha roto las barreras de las disciplinas que han estado históricamente quizás más relegadas al funcionamiento individual. Yo lo digo como estudiante de Bochef, y que también me estoy capacitando, ¿cierto? Y creo que represento la voz de muchos y muchas estudiantes que hoy día le queremos dar una mano a los equipos de salud, pero también sentimos que es una retribución de lo que podemos hacer los y las jóvenes, que no podemos salir de nuestras casas por cuidar a nuestras familias y a nosotros mismos, y que es siendo una labor que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile tenía que llevar adelante por su rol histórico y también por las convicciones que nos mueven. No sé si alguien más quiere agregar algo. Tengo como mil temas, así que como ustedes quieran. Mira, nosotros nos hemos dedicado también porque estamos haciendo UCFG, estamos haciendo UCFG, que fue una de las iniciativas de la CAUCH, que fue multidisciplinaria, donde participa mucho también el Departamento de Atención Primaria. En ese CFG están todas las disciplinas y entre las cosas que estuvimos estudiando fueron la historia de las pandemias. Y cuando uno revisa la historia de las pandemias se da cuenta que en Chile las grandes epidemias que han habido han generado cambios importantísimos. Desde los 1800, en Chile se fueron creando la semilla para llegar a crear, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud del año 1950. Por lo tanto, yo creo que esta es una tremenda oportunidad que la universidad y que tienen todas las instituciones para generar cambios importantes. Pero tenemos que saber aprovechar cómo generamos esos cambios, esa cosa tan rígida que tiene la universidad, tan burocrática, que no nos conectamos habiendo tanta, pero tanta riqueza en esta universidad. Y como que al final se atomiza de tanto que hay. Así que yo creo que esa oportunidad nos da de generar cambios. Sí, yo creo que uno en vez de ser desleal es muy leal con nuestra universidad si dice que a veces funcionamos como compartimentos estancos, ¿no? Y yo creo que decirlo es mucho más leal que desleal, porque es algo que tenemos que mejorar de manera sustantiva. Lo estamos viendo aquí también. Yo me acuerdo en abril que nos tocó organizar con el Senado un foro donde estuvo la profesora Soledad Barría con el profesor y senador universitario Sergio Lavandero. Y era un momento en el que en la opinión pública se ha hablado, usted recordará, profesora Barría, súper poco de la importancia que tenía la salud primaria en la estrategia. Y al mismo tiempo el trabajo desde el territorio. Eso con el paso de las semanas y muy lamentablemente a propósito de los números cada vez peores que fuimos teniendo, que no son números, son seres humanos de nuestra comunidad, fue mostrando lo mucho que nos equivocamos al no haber seguido ese camino. Yo tiendo a mezclar, ahí le quería preguntar y que lo pudiéramos conversar entre todos, el tema de la estrategia de la salud primaria junto con el tema de la organización territorial. O sea, la salud primaria como inserta también en una comunidad, ¿no? Y en donde se pueden producir diálogos para enfrentar una crisis que es una sola, no es una crisis económica aparte y una crisis social por otro lado, sino que, perdón, una crisis sanitaria por un lado y una crisis social por el otro lado, sino que es la misma, ¿no? Así es. Y ahí preguntarle, bueno, ¿cómo ve eso, no? A propósito de esta iniciativa también que es la que estamos comentando hoy día y que se está llevando a cabo. Bueno, gracias por recordarlo, Patricio. La verdad es que en ese momento yo, que estábamos empezando la pandemia, yo parecía predicadora en el desierto, ¿no? Porque, ¿qué es? ¿Por qué la atención primaria? Bueno, porque es ahí donde se producen los contagios, es en los territorios donde se producen los contagios. Y yo veía con desesperación que poníamos todos los huevitos en los hospitales, en los respiradores, y no en ir a contener, a buscar los casos, a pedirles que se aislaran y a seguir a los contactos. Y eso es justamente la trazabilidad que hoy día estamos organizando, que finalmente, después de cuatro meses, el Ministerio de Salud ha sacado un plan de trazabilidad con funciones claras entre la serie en cuatro meses. De hecho, la atención primaria ya lo estaba realizando, pero no de manera organizada y sistemática. Y ahí es donde vamos atrasados, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo masivamente. Entonces yo creo que la posibilidad de apoyar en cualquier momento de la universidad, y más todavía con los maravillosos estudiantes, egresados y otros, porque se han inscrito masivamente. Yo creo que, yo quiero valorarlo. Nosotros, por ejemplo, hicimos esta transformación del internado de séptimo año medicina, en que habitualmente teníamos grupos de a 15 estudiantes, y les dijimos, no, vengan los 150 acá, y vamos a hacer esto que era una innovación, era una apuesta. Y ahí estuvieron y han estado trabajando ya desde hace 15 días, todos los días, colaborando como con los centros de atención primaria. Entonces ellos van y colaboran con el centro, por ejemplo, de Santa Julia de Macul. Entonces hay tres o cuatro internos que se suman al equipo que está haciendo este mismo trabajo de trazabilidad, de seguimiento de casos. Entonces es muy importante, porque esto tiene que ver con dónde se producen los contagios, y no meramente dónde vamos a tratar a los pacientes enfermos. Sí. ¿Cómo ven que se relaciona eso con los territorios? Yo la otra vez le preguntaba a la profesora Barría, aprovechando que también había sido candidata a alcaldesa de Puente Alto, que uno incluso cuando habla de Puente Alto está siendo impreciso, porque la realidad, eventualmente en una población de departamentos chiquititos y muy contiguos, es distinta a lo mejor a la que hay cuatro cuadras más allá donde existen estas casas y estos sitios antiguos, donde no necesariamente viven familias acomodadas, pero en una época donde se podía tener sitios más grandes. ¿Cómo ven ustedes la relación entre, o cómo la han ido percibiendo, la relación entre esto que plantea la profesora Barría, que es la atención primaria, y también el conocimiento de los territorios y las organizaciones que se van produciendo ahí? Bueno, mira, en salud pública hay una herramienta muy poderosa que se llama vigilancia epidemiológica. Y eso nosotros lo hemos hecho siempre, desde que yo, que tengo mis buenos años, entré a estudiar a la Facultad de Medicina en la Chile, ya me enseñaron a hacer vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa la vigilancia epidemiológica? Que si el equipo de salud sospecha que hay una meningitis, por ejemplo, eso lo mandamos a la Ceremi, la Ceremi hay un epidemiólogo de turno siempre, y la muestra se manda después al Instituto de Salud Pública, se confirma, se confirma la patología, y de ahí se despliega un trabajo de epidemiología, en que se hace el seguimiento de ese niño, esa persona que está con meningitis, a saber con quién vive primero, en qué escuela está, en dónde trabaja. Entonces, se conocen los contactos. Entonces, uno se hace la pregunta, o sea, claro, hay interés, aquí se hizo, ¿no es cierto?, se centró en la parte hospitalaria, porque también estaba la estrategia de rebaño, aunque no lo digan, ¿no es cierto?, también estaba detrás, ¿no es cierto?, de que saquemos inmunidad, no más, no importa que la población se enferme, y nos entramos acá, y ellos dicen que no estaba, pero en la práctica estaba, ¿ya?, porque si nosotros hubiéramos empezado desde el primer día, haciendo esa trazabilidad, y que cada establecimiento, es la cuestión de que no, no se puede saber la identidad de las personas, si nosotros hemos tenido siempre la identidad de los enfermos con SIDA, de los enfermos con tuberculosis, cuando yo estudié, eran difteria, era tétano, oye, siempre lo hemos conocido todo eso, y nunca hemos mal utilizado la ética en andarlo contando a la población, nosotros necesitamos, como medida de salud pública, estar ahí, y desde ahí, ¿no es cierto?, nosotros conocemos todos los, la intersectorialidad, el municipio, muy importante, la escuela, los centros de adultos mayores, hoy día, ¿no es cierto?, es donde más gente ha fallecido, entonces, si nosotros no trabajamos ahí en esa comunidad, es muy difícil que tengamos la pandemia, y de hecho, ahora es muy importante porque los rebrotes, si no hacemos esta trazabilidad, vamos a empezar con rebotes, los rebotes muy importantes, porque con la cantidad de personas que viven en una misma casa, una persona los contagia todo el resto, yo hago bastante seguimiento, yo personalmente lo hago, ¿ya?, y me toca encontrarme, ¿no es cierto?, en casa, por ejemplo, de que está el señor de 82 años, lo llamo a él, la hija me dice, mire, es que está así, está mejor, está con un problema en una pierna, etc., pero me dice, pero mi marido también lo tengo mal, ¿ya?, y entonces, empiezo a valorar también al marido, pero después me dice, es que sabe que a mi marido se le acaba de morir el papá de COVID y la hermana, entonces, tú te encuentras en una situación de duelo, ahí en la realidad, de duelo que la familia está viviendo y el apoyo que nosotros le podemos hacer desde la universidad, es extraordinario a ellos y es extraordinario a nosotros de poder acompañar al dolor que tienen las familias hoy día, yo he estado en los días de lluvia donde no hay cómo salir de la casa, mire, me siento mal, ¿qué hago?, ¿cómo lo hago para ir hasta el hospital?, no tengo cómo irme, ¿ya?, y ahí a mover los recursos, no sé, ambulancia, somi, etc., hacer todos los contactos, entonces, en la comunidad, ahí es donde se juega esto y yo creo que si nosotros, y estoy segura que como Universidad de Chile vamos a lograr llegar a muchos, a muchos establecimientos de atención primaria, vamos a hacer un aporte enorme para evitar los rebrotes que es seguro que se vienen. Sí, Nicole, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo obviamente no tengo conocimiento tan en detalles del área de la salud, pero sí quisiera agregar el elemento territorial que nosotros hemos y nosotras conversado como estudiantes, nosotras desde el estallido social y cuando nos veníamos preparando en el verano junto a organizaciones territoriales por, no sé, la campaña de la prueba de la nueva constitución, nosotras que somos feministas y hemos hecho un tejido comunitario bastante profundo, vemos hoy día cómo esa organización tiene en consecuencia hoy a personas organizadas en los distintos territorios resistiendo, resistiendo incluso poniendo en riesgo su integridad física, teniendo sin duda que salir a la calle no por una iniciativa propia ni por querer encarar al coronavirus, sino que han tenido que salir a la calle para preparar platos calientes para miles de vecinos y vecinas que no tienen para comer y que evidentemente están siendo víctimas de las políticas derechamente desde mi punto de vista ineficientes y negligentes del gobierno. Entonces, para nuestro punto de vista el territorio no solo es clave para pasar esta pandemia resistir sino que también va a ser un componente muy clave en el Chile que viene y ese Chile que viene si bien hoy día está muy golpeado por lo que ha provocado esta pandemia que tiene a la base la desigualdad y tiene todo lo que ustedes han mencionado cierto de que efectivamente los islas más pobres no lo viven de la misma manera que el resto de la población, la consecuencia de esto va a tener el territorio como protagonista y ahí es donde nosotros y nosotras queremos entrar no solo con esta iniciativa del voluntariado sino apuntar también con nuestra organización estudiantil nos hemos organizado Patricia no sé si ustedes han visto profesoras pero con entrega de cajas de alimento hay estudiantes desplegados en ollas comunes en los territorios y eso hoy día lo estamos haciendo no insisto en una mirada de corto plazo sino que entendemos que ese Chile de la ilusión del país desarrollado ya se acabó este modelo ya está totalmente creo yo en fractura y lo que queremos apostar es a un modelo distinto que tenga a la base una cohesión social que Chile alguna vez tuvo y para allá queremos caminar para recuperarlo si bueno estamos yo quería destacar un elemento profesora por favor gracias lo que pasa es que yo creo que esto está modelando nuestro futuro de una manera muy interesante nuestro presente aquí con este trabajo con los estudiantes con la solidaridad con la transibilidad pero yo quiero señalar que también con las otras universidades por ejemplo universidades públicas nosotros hemos llevado adelante y más adelante espero que podamos conversar los resultados de una encuesta ciudadana donde estamos tratando de caracterizar las organizaciones de base que están respondiendo a la pandemia estas organizaciones de base que vemos en las ollas comunes en la capacidad de organizarse para atender al adulto mayor estos mismos que nos comentaba Nicole yo creo que van a tener que darle un reimpulso un nuevo impulso a la atención primaria porque la atención primaria justamente quiere trabajar no solamente en la comunidad sino con la comunidad y tenemos que conocer bien lo que está pasando porque aquí yo creo que se está forjando una nueva realidad que viene por lo demás desde el 18 de octubre esto no aparece solo sino que aparece en un proceso de reorganización muy interesante y yo creo que esto que estamos viendo como una expresión solidaria de la Universidad de Chile en el voluntariado también sucede en los barrios a través de las ollas comunes a través de los comprandos juntos en fin de múltiples posibilidades que tiene nuestra gente nuestro pueblo y que es muy bonito Patricio de cómo esto se está forjando cosas que ocurren en las transmisiones pero bueno démonos esta licencia que me estoy dando cuenta que estoy desapareciendo entonces si no enciendo el interruptor ahora voy a voy a quedar oscura así que si me esperan un segundo quienes nos están escuchando también yo tuve que salir también era bastante rápido ahora en las transmisiones ocurre eso no sé si han visto que se cruzan las guaguas a veces otras veces es como muy típico a ver recordar que estamos conversando con Nicole Martínez con la vicepresidenta de la FECH que estamos conversando con la profesora Alicia Villalobos que es académica del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con la profesora Soledad Barría que es directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina también de nuestra universidad que son junto con la Escuela de Salud Pública las patas que han ido trabajando en esta mesa solidaria además en colaboración y con la FECH por supuesto desde la universidad junto también con el colegio médico bueno lo que ustedes están contando a mí me parece que es súper importante porque quizás nos da la oportunidad de ir abriendo cada vez más la conversación de lo que es esta iniciativa puntual una de las cosas que por lo menos nosotros desde el punto de vista del periodismo venimos viendo hace años es que tenemos un país con ciudades muy desiguales una de las características de las ciudades muy desiguales es que la presencia del Estado es brutalmente diferente entonces hay lugares donde no solamente no hay centros de salud sino que tampoco hay áreas verdes hay servicios públicos en general a propósito del estallido social a mí me ha tocado hacer más de alguna entrevista donde alguien me dijo una vez y me impresionó aquí la única vez que aparece el Estado es cuando aparecen los carabineros a reprimir y entonces claro nos obliga a replantearnos muchas cosas yo quería continuar en esa línea de cómo cada uno de nosotros en su lugar porque igual somos parte de una comunidad segregada usted profesora Barría en la facultad usted profesora Villalobos en la facultad tú Nicole en la fech logramos ir desarmando todo esto para construir ese espacio común que es el espacio al que nos está invitando el estallido social en primer lugar y que yo creo ha encarnado muy bien la propia universidad cuando a través de sus declaraciones del rector nos invita a salir de las paredes de la universidad y ir a encontrarnos a fundirnos con la comunidad y con ese nuevo espacio público que queremos construir ahí quería preguntarles cómo lo ven porque yo me quiero quedar con esta idea y simplemente radicalizarla cuando la profesora Barría decía no solo estamos hablando de hoy sino que estamos hablando de mañana también yo el otro día escuché un webinar que ustedes tenían como periodistas y lo encontré muy interesante donde estabas tú también ahí y el tema ahora de que las voces hoy día hablan las voces de los que están viviendo las cosas yo creo que va a tener que ser el gran esfuerzo que van a tener que hacer los medios bueno la radio de la universidad de Chile lo hace pero el gran esfuerzo nosotros también de que los propios actores que están viviendo las cosas lo cuenten se conozca nosotros yo he tratado con los estudiantes que estoy trabajando en el piloto que no sea yo la que hable que hablen ellos que aprendan ahora ellos me hicieron un programa maravilloso para un curso para la capacitación de los capacitadores que vamos a hacer los estudiantes me ayudaron a armar el curso entonces que los acostumbramos a que utilicen los medios de comunicación que sepan expresarse que sepan expresar las ideas y que trabajemos con las organizaciones comunitarias y que sean ellos los actores nosotros seamos catalizadores de ese fenómeno porque es la única forma que vamos a cambiar porque la la elite política aquí no va a cambiar nada los cambios no van a venir de abajo hacia arriba hoy día los cambios van a venir de abajo hacia arriba pero nosotros tenemos que tener la gran capacidad hoy día nos encontramos frente a una reforma de la constitución que estamos en verde todavía entonces como hacemos los cabildos donde trabajamos tanto y nosotros como facultad también hicimos muchos cabildos y nosotros entre otras cosas que hemos hecho ahora como departamento de enfermería hemos hecho muchos conversatorios hemos organizado conversatorios internacionales invitando a los países como Costa Rica como Uruguay que tenían buenas prácticas y nos han llegado alrededor de 300 personas hemos tenido esos auditorios después hemos tenido los grandes temas los grandes temas de la epidemiología también con 150 en el auditorio es decir que hemos movilizado a mucha gente a través de esta tecnología que estamos usando ahora así que yo creo que estuve también en una actividad que yo quiso entrar desde mi casa trabajé con la comunidad organizada de Coquimbo tuvimos dos horas con toda la organización las juntas de vecinos los grupos de las ollas comunes los entes de los establecimientos de atención primaria y el municipio y nos juntamos todos y trabajamos juntos a través de este medio yo creo que nunca nos habíamos comunicado tanto como nos comunicamos hoy día a través de este medio y creo que como están los estudiantes todos los estudiantes tienen que tener el Zoom porque están en clase yo aquí en mi casa tengo dos nietos que ellos yo estoy en clase y ellos también están en clase entonces tenemos que tener como tres computadores entonces las familias hoy día ya han tenido que armar de computadores de internet entonces hoy día tenemos una riqueza enorme aquí cómo nos podemos juntar en distancia tan enorme pero nos podemos encontrar yo creo que tenemos que saber utilizar estas herramientas que nos echa la tecnología hoy día Sí bueno yo he llegado a la convicción de que no se puede aspirar a un conocimiento político lúcido si ya no se conoce el territorio que no se puede aspirar a tener un conocimiento profesional lúcido si no se conoce el territorio ni tampoco disciplinar si no se conoce el territorio yo creo que a propósito de lo que estamos viviendo como que se convierte en una exigencia de nuestro tiempo si queremos si queremos ser más sabios o mejores en lo que hacemos ahí bueno preguntarles cómo está esta última experiencia sumada a la anterior esta pandemia encima de un estallido social nos va enseñando ciertas cosas que habíamos olvidado no hablo por ustedes yo hablo por el colectivo igual se produce a veces la segregación aunque uno no lo quiera yo quería señalar que hay que tener o sea que este tema de la comunicación es absolutamente relevante pero hay que tener claro que la comunicación sigue en manos de los pocos y que la comunicación masiva que es la televisión sigue teniendo en los matinales ¿no es cierto? a las mismas personas de siempre y donde no se refleja este conocimiento de lo local ni tampoco de los dolores que está viviendo mucha gente entonces yo creo que seguimos siendo periféricos perdonen que yo lo señale así pero de verdad creo que lo que más llega que es la televisión abierta sigue mostrando un Chile que no necesariamente es el que uno ve en la práctica entonces ese es un en segundo lugar esta cosa de la comunicación a través de la de estos espacios yo creo que ha sido fantástico yo en eso coincido con Alicia sin embargo no hay que olvidar que sigue siendo elitista que hay mucha gente a la cual no llega que hay mucha gente que no tiene acceso incluso muchos de nuestros adultos mayores por ejemplo han hecho un acceso relevante para poder tener teléfono y whatsapp pero llega hasta el whatsapp entonces también o sea cómo vamos a nuestros medios de comunicación hacia métodos más masivos aún que efectivamente lleguen en los territorios a los grupos que queremos llegar yo creo que es un tremendo desafío no ha funcionado para nada nosotros igual que igual que Alicia nosotros tenemos en el departamento múltiples seminarios hemos hecho muchas cosas sin embargo creo yo para los tremendos desafíos que tenemos encima del que estamos viviendo hoy día ¿no? Sí Nicole a mí me gustaría agregar que tomando lo que plantea la profesora Soledad nosotras seguimos en deuda al principio nos encontramos con el desafío que les contaba de garantizar en una movilización que puede tener muchas críticas pero nos dimos un tiempo para garantizar un porcentaje más decente un poco más universal de lo que fue al principio el acceso a internet para efectivamente procurar que no se viera mermado el acceso a la educación que es un derecho para los estudiantes de la universidad si bien hoy día hemos avanzado en eso sí tenemos la clara condición de que por ejemplo los estudiantes con discapacidad hoy día son doblemente excluidos las personas de la tercera edad también son doblemente excluidos y así sucesivamente incluso la brecha digital que existe hoy entre las mujeres de distintas edades es el doble de lo que existía antes porque nos hemos tenido que multiplicar por mí pero me imagino las personas que cumplen labores de cuidado de maternidad etcétera es mucho peor aún entonces existen brechas porque inherentemente esta crisis nos pilla con bases desiguales estructurales que no solamente se manifiestan en la brecha socioeconómica o en el hacinamiento que puede ser una variable súper clara hoy día en el tema de los contagios sino que en todo lo que está andando ya sea de estas discusiones de la educación virtual etcétera sigue dejando muy de lado a esa población que nos debería interesar hoy día llegar con mucha más fuerza entonces ¿cómo romper estas brechas? yo creo que es el desafío que como universidad nos podría motivar a avanzar sin duda creo que eso se está conversando y también retomando lo que planteabas tú Patricio yo creo y creemos desde la FECH que hoy día está en el centro retomar y recuperar el rol público no solo como una estampilla de la universidad el rol público de lo que nos pertenece a todos y todas y yo creo que esta iniciativa como decía rompe con muchas cosas pero también viene a poner en el centro el valor de lo que significa hoy día ser una universidad pública y eso yo creo que ha sido lo que ha contagiado el interés de más universidades como les decía estamos recién partiendo y esta iniciativa yo creo que tiene para largo tiempo pero ya hemos sido contactados y contactadas por estudiantes de otras UVE nosotros tenemos la conversación pendiente de la CONFECH porque sabemos que esto va a mover las piezas de aquellas instituciones que quizás hoy están un poco más rígidas no por falta de voluntad sino que también ha sido bien difícil y frustrante aparecer en la escena pública ante este telón de cemento le llamo yo el que ha sometido el gobierno a hacer una iniciativa de colaboración porque efectivamente le tiene mucho miedo a la participación y yo creo que una vez que rompamos con ese cerco con ese cemento vamos a poder llevar a la discusión lo inevitable de recuperar lo público y creo que ese podría ser el tesoro más preciado y que lamentablemente no va a poder ser disfrutado y construido con todos los y las ciudadanas porque esta pandemia se ha ido muchos y muchas no soy experta para poder decir si se podría haber evitado eso o no pero sí estoy completamente segura de que el gobierno tiene una deuda gigante tiene una deuda gigante con la historia de nuestro pueblo y espero que iniciativas como esta nos convoquen a avanzar en la dirección correcta si la última vez que whatsappeamos Nicole tú me contaste que había 1200 estudiantes inscritos inscritas inscritas ¿cómo va ese número? vamos por ahí mira no tengo abierto ahora el formulario pero sí sé que es ese orden de magnitud porque cuando se publicó la información eran más de 1000 ahora ya uno dice más claramente 1200 1300 debe estar entre 1200 y 1300 personas inscritas es fantástico porque es un porcentaje bien significativo de los estudiantes de la universidad y considerando que hay académicos hay funcionarios hay personas de afuera que se han inscrito sin ser de la universidad y nos ponen ahí en el mensaje disculpa no soy de la universidad pero por favor quiero participar así que ha sido fundamental sin duda que ha ido mucho más allá de una iniciativa estudiantil o viestamental ha movido a todo quien se ha sentido convocado a ayudar bueno aunque no lo crean la hora se pasó volando ya llevamos una hora conversando así que tenemos que llegar al final de esta transmisión que en realidad más que un programa de radio que lo es también y una transmisión por Facebook Live lo concebimos como una como una manera de subrayar esta iniciativa fantástica yo creo que son tiempos además en los cuales las emociones de optimismo de solidaridad nos dan más fuerza para salir adelante cuando uno además ve por lo general solo malas noticias así es que nada felicitarlas a ustedes por esta por esta confluencia fantástica y que inspira no lo digo de pose ni nada sino que nos ayuda a mirar en este tiempo un poco sombrío el lado más luminoso que a veces tienen los seres humanos especialmente cuando se piensan comunitariamente profesora Barría muchas gracias muchas gracias un gran saludo a todas a todos profesora Villalobos muchas gracias gracias a ustedes de estar acá y como decía Nicole tenemos un gran desafío ahora como organizamos esos 1200 voluntarios no es cierto yo estoy en la tarea de capacitar coordinadores esa es mi tarea con un grupo con colegas también de APS así que tenemos una tremenda responsabilidad ahora de poner en marcha eso ahora no me cabe ninguna duda de que es una necesidad extraordinaria yo estoy organizando el internado de enfermería y nosotros vamos a pasar el lunes y un SFAM de la Granja me dijo que necesitamos hoy día que no podemos hoy día es que hoy día necesitamos hacer seguimiento así que la necesidad es realmente impresionante entonces tenemos que hacer la fuerza de cómo juntamos la necesidad con todo este equipo voluntariado que tenemos acá organizado por la FEC un gran desafío Nicole muchas gracias como siempre por la por la iniciativa y por la complicidad gracias a ustedes al equipo Patricio profesoras invitar también aprovechando que se está terminando la transmisión a que quienes se quieran inscribir aún lo pueden hacer el link es muy simple es uchile.cl slash registro seguimiento así que bueno y si tienen cualquier duda nos pueden inscribir a las redes de la federación estamos contestando diariamente sus consultas y de verdad agradezco mucho al equipo de la radio Patricio por darnos este espacio y por apoyar siempre las iniciativas de la universidad así que un saludo muy afectuoso y espero que estén muy bien super les quería pedir la transmisión la dejamos hasta acá y nos quedemos un segundo en línea fuera del aire muchas gracias a nuestros auditores y auditoras y a quienes nos están viendo y sigan por supuesto en la sintonía de la radio universidad de Chile y y y y y y